Se trata de perdonar siempre que alguien tenga una ofensa contra nosotros. Y el sustento de eso es porque Dios hace con nosotros lo mismo. Lo que sucede es que como no siempre vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados, pues entonces como que nos falta la experiencia del ser perdonados. Entonces, si yo no soy perdonado porque no voy a pedir perdón a Dios, ya que Él me perdona siempre y todo, cada vez que me arrepiento, entonces el corazón se empieza a endurecer de tal manera que ya no puedo perdonar las ofensas que me hacen. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿por qué me cuesta perdonar? Porque me falta la experiencia de ser perdonado. O sea que en el fondo, cuando decimos, es que me cuesta perdonar, realmente lo que te cuesta es pedir perdón. Y con el fondo, cuando decimos, es que me cuesta perdonar, es que me cuesta perdonar. Gracias.